La corrupción destapada por Aldama asesta un golpe letal a Sánchez, al PSOE, amigos y a la legislatura. En contadas contadísimas ocasiones, Pedro Sánchez hace una declaración en el patio del Congreso. Lo habitual es que cuando termine el Pleno salga como una exhalación sin mediar palabra con la prensa. Eso cuando va al Pleno, que tampoco ya saben que es siempre delincuente y vago, lo tiene todo. Este jueves, sin embargo, el presidente sintió la necesidad de hablar él y también María Jesús Montero, Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, Pachi López, en fin, los protagonistas de la segunda parte de Berlanga, todos a la cárcel. La repentina locuacidad de los máximos dirigentes del Gobierno y del PSOE tenían una explicación con nombre propio, el de Víctor de Aldama. La declaración del empresario ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, durante dos horas fue como una descarga eléctrica para el PSOE. Los socialistas siguieron en tiempo real sus acusaciones contra el presidente, contra Begoña Gómez, contra el secretario de la organización del PSOE, contra Teresa Rivera, Amanda Unarices, ahora comisaria en Europa. Es que claro, nos estamos volviendo locos. Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlasca, José Luis Ábalos, el núcleo corrupto, que así lo considera Lauco, no dejo, amigos, títere con cabeza. ¿Hacia dónde vamos? A mí me gustaría destacar algo que ha pasado desapercibido para mis compañeros periodistas, y es que en la declaración del señor Víctor de Aldama se está diciendo, si no recuerdo mal, es en el minuto 36, que negoció con el ministro Villa y Delcy Rodríguez el envío de vacunas. Pero es que esa negociación... Y ya dice que Nanay de la China, que eso es mentira. ...sucedió de acuerdo a su relato entre el 17 de enero y el 20 de enero. Hay que recordar que nos encerraron a finales de marzo. Hay que recordar que... El 15, creo recordar. ...que ese fenómeno, ese virus fantasmal que recorrió el planeta, sucede a finales del año 2019. Es decir, que cuando todavía no se había declarado la pandemia, ya se estaba negociando la compra de vacunas, cuando todavía ni siquiera se habían puesto mascarillas. O sea, un servidor, alguna gente lo recordará, apareció en el programa de Risto Mejide en mayo del 2020, avisando de que todo esto era para obligarnos o coaccionarnos para ponernos la banderilla. Así que yo creo que algo de lo gordo que se está guardando Víctor de Aldama es la suposición de que esto se había preparado. Y los que venimos diciendo de que aquí había una conspiración, y bueno, desde luego que si tiene pruebas de que ya en enero, cuando todavía no existía ninguna pandemia, estaban ya comprando vacunas, para mí es jaque mate.